Aire, lüft, playa, strom, playa, strom, playa. strom, playa, strom, cuenco, bola, cuenco, bola, cuenco, bola, puente, brú, puente, brú, puente, brú, puente, brú, acampar, lair, acampar, lair, acampar, lair, comprar, shopa, comprar, shopa, comprar, shopa, shopa, brillante, lis, brillante, lis, brillante, lis, Brillante Lys Grande Stur Grande Stur Grande Stur Grande Stur Banco Bank Banco Bank Bank Banco Banco Bank Banera Bad Banera Bad Banera Bad Aire Lüft Aire Lüft Playa Strom Playa Strom Cuenco Bolla Cuenco Bolla Puente Bru Puente Bru Acampar Lair Acampar Lair Comprar Schöp Comprar Schöp Brillante Lys Brillante Lys Grande Stur Grande Stur Banco Bank Banco Bank Bañera Bad Bañera Bad Platano Banan Platano Banan Platano Banan Platano Banan Aeropuerto Flyplassen Aeropuerto Flyplassen Aeropuerto Flyplassen Aeropuerto Flyplassen Apartamento Leilhet Apartamento Leilhet Otoño Otoño Höst Otoño Otoño Höst Otoño Höst Manzana Eple Manzana Eple Manzana Eple Manzana Eple Entry Blunt Entry Blunt Entry Blunt Entry Hacercade Handle Om Hacero Handling Hacero A través de Poteves Tarde Ettermiddag Tarde Ettermiddag Tarde Ettermiddag Tarde Ettermiddag Platano Banan Platano Banan Aeropuerto Flyplassen Aeropuerto Flyplassen Apartamento Leilhet Apartamento Leilhet Otoño Höst Otoño Höst Manzana Manzana Eple Manzana Eple Ente Blant Ente Blant Acerca Acerca de Handle om Acerca de Handle om Acto Handling Acto Handling A través de A través de Po TV A través de Po TV Tarde Ettermiddag Tarde Ettermiddag Dirección Dirección Odresa Dirección Odresa Dirección Dirección Odresa Temeroso Red Red, temeroso, red, temeroso, red, temeroso, red, después, éter, después, éter, después, éter. Otra vez, engóngtil, años, alder, años, alder, años, alder, años, alder, años, alder, años, alder, hace, siden, hace, siden, hace, siden, hace, siden, todos, ola, todos, ola, todos, ola, todos, ola, a lo largo, longs, a lo largo, longs, a lo largo, longs, siempre, alti, siempre, alti, siempre, alti, siempre, alti, i, o, i, o, i, o, i, o, dirección, adresa, dirección, adresa, temeroso, red, temeroso, red, después, éter, después, éter, después, éter, otra vez, engóngtil, otra vez, engóngtil, Años, años, alder, años, alder, hace, siden, hace, siden, todos, ola, todos, ola, todos, ola, a lo largo, longs, a lo largo, longs, siempre, alti, siempre, alti, y, o, i, o, i, o, enojado, sint, enojado, sint, enojado, sint, enojado, sint, enojado, sint, responder, responder 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 alguna 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 algún alguna algún brazo vepna brazo vepna brazo vepna brazo vepna alrededor runt alrededor 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 runt alrededor runt llegar en como llegar en como llegar como son como son como son pedir espera pedir espera pedir espera pedir espera a a a po a po po tía tante tía tante tía tante tía tante enojado sint enojado enojado responder svar responder svar alguna una no alguna no no brazo vepna brazo vepna brazo alrededor Alrededor, Rund, Alrededor, Rund, Llegar, Ancome, Llegar, Ancome, Como, Som, Como, Som, Pedir, Sporre, Pedir, Sporre, A, Po, A, Po, Dia, Tanta, Tanta, Lejos, Buta, Lejos, Buta, Lejos, Buta, Atrás, Tillbaka, Malo, Dole, Malo, Dole, Malo, Dole, Malo, Dole, Globo, Balón, Globo, Balón, Globo, Balón, Banda, Bon, Banda, Bon, Banda, Bon, Banda, Bon, Cesta, Kullud, 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 culv, ser, vara, ser, vara, ser, vara, ser, vara, oso, bion, oso, bion, oso, bion, hermoso, vackis, por qué, fudí, 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 lejos, buta, lejos, buta, atrás, tilbáquia, atrás, tilbáquia, malo, dole, malo, dole, globo, balón, globo, balón, banda, bon, banda, bon, cesta, culv, cesta, culv, ser, vara, ser, vara, oso, bion, oso, bion, hermoso, vakker, hermoso, vakker, por qué, fudí, 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 fud Cama 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 Empezar Vino Empezar Vino Empezar Vino Empezar Vino Detrás Boc Detrás Boc Detrás Boc Detrás Boc Campana Cloquia Campana Cloquia Campana Cloquia Campana Cloquia Abajo Under Abajo 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 Under Junto Junto a The Seed Of Entre Melom Entre Melom Entre Melom Entre Melom Bicicleta Bicicleta Pájaro Pájaro Volverse Cama Empezar Detrás Bak Detrás Bak Campana Campana Abajo Under Junto a Junto a Fúl Pájaro Fúl Cumpleaños Fötselstag Cumpleaños Fötselstag Cumpleaños Fötselstag Negros 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 Svarč Negros Svarč Soplo Blosa Soplo Blosa Soplo Blosa Azul Blu Azul Blu Azul Blu Azul Blu Borde Bote Bote Bot Bot Bote, bot, bot, cuerpo, crop, cuerpo, crop, cuerpo, crop, cuerpo, crop, libro, book, libro. libro, book, libro, book, botella, flosca, botella, flosca, botella, flosca, caja, esca, caja, esca, caja, esca, cumpleaños, fötselstag, cumpleaños, fötselstag, negro, svarch, negro, svarch, soplo, blosa, soplo, blosa, azul, blu, azul, blu, tablero, board, tablero, board, bote, bot, bot, cuerpo, crop, cuerpo, crop, libro, book, libro, book, botella, flosca, botella, flosca, caja, esca, caja, esca, niño, gut, niño, gut, 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 niños, gut, 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 cumpan, brö, cumpan, brö, cumpan, brö, cumpan, brö, Descanso 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 Desayuno Desayuno Traer Brine Traer Brine Traer Traer Brine Hermano Brur Hermano Brur Brur Hermano Brur Marrón Brün Marrón Brün Marrón Brün Marrón Brun Cepillo Börsta Cepillo Börsta Cepillo Börsta Cepillo Börsta Construir Bygge Construir Bygge Construir Bygge Construir Bygge Kemar Brenna Kemar Brenna Kemar Brenna Kemar Brenna Niño Gut Niño Gut Jumpan Brød Jumpan Brød Descanso Go i stykker Descanso Go i stykker Desayuno Frokost Desayuno Frokost Traer Traer Bringe Traer Bringe Bringe Hermano Bror Hermano Bror Marrón Brun Marrón Brun Cepillo 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 Börsta Cepillo Construir Bygge Construir Bygge Kemar Brenna Kemar Brenna Autobus Bus Bus Autobus Bus Autobus Bus 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 Ocupado Ocupado Travit Ocupado Travit Ocupado Travit Ocupado Travit Pero Men Men Pero Men Men Pero Men Mantequilla Smer Mantequilla Smer Mantequilla Smer Mantequilla Mantequilla Smer Smer Mantequilla Smer Botón boton por 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 adiós joda adiós joda adiós joda 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 pastel kake pastel kake joda joda lome joda 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 Bus. Ocupado. Travilt. Ocupado. Travilt. Pero. Men. Pero. Men. Mantequilla. Smör. Mantequilla. Smör. Botón. Knopp. Botón. Knopp. Por. Av. Por. Av. Adiós. Jada. Adiós. Jada. Calendario. 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 Pastel. Caca. Pastel. Caca. Llamada. Omnerup. Llamada. Omnerup. Cámara. 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 Techo. Toque. Techo. Toque. Techo. Talk Iglesia Circa Ciudad Be Ciudad Be Ciudad Be Ciudad Be Antes de Före Antes de Före Antes de Före Antes de Före Computadora Data Machine Computadora Data Machine Computadora Data Machine Computadora Data Machine Oscuro Mörk Oscuro Mörk Oscuro Mörk Oscuro Mörk Cier Ciervo Ciervo Iort Ciervo Iort Ciervo Iort Ciervo Delfín Delfin Delfín 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 Conducir KÖRA KÖNDUCIR KÖRA KÖNDUCIR KÖRA KÖNDUCIR KÖRA KÁMARA 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 TECHO TAC TECHO TAK IGLESIA KIRKA IGLESIA KIRKA CIUDAD BY CIUDAD BY ANTES DE FÖR ANTES DE FÖR COMPUTADORA DATAMACHINE COMPUTADORA DATAMACHINE OSCURO MÖRC OSCURO MÖRC CIERVO YORT CIERVO YORT DELFÍN 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 CONDUCIR KÖRA 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 TIERRA YUR TIERRA YUR TIERRA YUR TIERRA YUR NOCHE QUER NOCHE QUER NOCHE QUER NOCHE QUER FAMÍL FAMÍLIA 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 GRANJA Granja. Piso. Gülv. Piso. Gülv. Piso. Gülv. Piso. Gülv. Jardin. Haga. Jardin. Haga. Jardin. Haga. Jardin. Haga. Portón. Port. Portón. Port. Portón. Portón. Hierva. Grés. Hierva. Grés. Hierva. Grés. Hierva. Grés. Tener. Ha. Tener. Ha. Tener. Ha. Tener. Ha. Grupo. Grupa. Grupo. Grupa. Grupo. Grupa. Grupo. Grupa. Tierra. Jor. Tierra. Jor. Noche. Quel. Noche. Quel. Familia. 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 Granja. Går. Går. Granja. Går. Piso. Gulv. Piso. Gulv. Jardin. Hage. Jardin. Hage. Port. 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 Hierva. Grés. Hierva. Grés. Tener. Ha. Tener. Ha. Grupo. Grupa. Grupo. Grupa. Uva. Brúa. Uva. Brúa. Uva. Brúa. Uva. Brúa. Divertido. Moró. Divertido. Moró. Divertido. Moró. Divertido. Moró. Amigo. Ven. Amigo. Ven. Amigo. Ven. Amigo. Ven. Cuidado Llevar Casete Gato Captura Centro 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 Centrar. Silla. Stol. Silla. Stol. Silla. Stol. Silla. Stol. Ova. Vrua. Ova. Vrua. Divertido. Moro. Divertido. Moro. Amigo. Ven. Amigo. Ven. Cuidado. Omsorg. Cuidado. Omsorg. Llevar. Vara. Llevar. Være. Casete. 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 Gato. 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 Gatt. Captura. Og fange. Captura. Og fange. Centrar. 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 Silla. Stol. Silla. Stol. Tiza. Omsorg. Tiza. 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 Kript. Tiza. Kript. Shongsa cambio Endring cambio Endring cambio Endring cambio Endring barato Billy barato Billy barato Billy barato Billy queso ust queso ust queso ust queso ust pollo kyling pollo kyling pollo kyling pollo kyling palillo spisa pinna palillo spisa pinna palillo spisa pinna palillo spisa pinna clase compañera de clases compañera de clases compañera de clases clase comrade compañera de clases clase comrade limpiar rein limpiar rein limpiar rein limpiar rein tiza grit tiza grit oportunidad chance oportunidad chance cambio endring cambio endring barato bile barato bile queso ost queso ost pollo kylling pollo kylling palillo spise 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 plaza 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 compañera de clases plaza comrade compañera de clases plaza comrade limpiar rem limpiar rem subida clotra subida clotra subida clotra subida clotra reloj clotra reloj clotra reloj clotra reloj clotra cerrar loj cerrar loj cerrar loj cerrar loj ropa clar ropa clar ropa clar ropa clar clar nube shi nube shi nube shi nube shi capa frac capa frac capa frac capa frac cafe coffe 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 acuñar mint acuñar acuñar mint acuñar acuñar mint frio col frio col frio col ven 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 coma ven coma ven coma subida clotra subida clotra reloj cloque reloj cloque cerrar loc cerrar loc ropa clar ropa clar nube shi nube nube shi kapa frac 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 cafe coffe 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 acuñar mint acuñar mint mint frio col frio col ben coma ben coma cocinar coc cocinar coc 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 guay chul guay chul guay chul guay chul dubbo dupbo cupi ero dupbo cupi ero dupbo cupi ero dupbo escina jona escina jona escina jona contar jona contar zela contar zela contar zela contar zela pais 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 land kursa 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 prima fetter prima fetter prima fetter prima fetter cubrir dekia cubrir dekia cubrir dekia cubrir dekia vaca vaca tiu vaca tiu vaca tiu tiu cocinar coc cocinar guai guai tiu guai tiu dupbo copiera dupbo copiera esquina jona esquina jona contar tal 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 pais loan pais loan kursa 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 prima Fetter Prima Fetter Cubrir Dekka Cubrir Dekka Vaca Tue Vaca Tue Lapiz de color Fargustift Lapiz de color Fargustift Lapiz de color Fargustift Lapiz de color Fargustift Crema Crem 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 Cruz Cruz Cruzar Cris Cruzar Cris Cruzar Cris Llorar Grota Llorar Grota Llorar Grota Llorar Grota Cortina Gardin Cortina Gardin Cortina Gardin Cortina Kortar Cortar 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 Cruz Cortar Lorar Cortar Cruz Cruz Dain double Dain danza peligroso peligroso feccia hija creme cruzar gris cruzar gris gritar gritar cortina garden cortina garden cortar cut up cortar cut up danza domsa danza domsa peligroso far peligroso far feccia datu feccia datu hija daughter hija daughter dia dog dia dog dia dog dia dog muerto dead muerto dead muerto dead dead clock initiation claret no скую círculo profundo escritorio escritorio marcar marcar diario dogbook diario dogbook diccionario urbook diccionario urbook morir 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 cena mi dog cena mi dog cena mi dog cena mi dog dia dog dia dog muerto dead muerto dead círculo 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 profundo deep profundo deep escritorio 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 bur marcar schlo marcar schlo diario dogbook diario dogbook diccionario Diccionario. Morir. Død. Død. Cena. Middag. Cena. Middag. Sucio. Skitten. Sucio. Skitten. Sucio. Skitten. Sucio. Skitten. Plato. Talerken. Plato. Talerken. Plato. Talerken. Plato. Talerken. Hacer. Gjøre. Hacer. Gjøre. Hacer. Gjøre. Hacer. Gjøre. Perro. Høn. Perro. Høn. Perro. Høn. Muñeke. Muñeke. Duque. Muñeke. Muñeke. Duque. Muñeke. Duque. Puerta. Død. Puerta. Puerta. Død. Puerta. Død. Dibujar. Dibujar. Tine. Dibujar. Tine. Dibujar. Tine. Dibujar. Tine. Vestido. Dibujar. Dibujar. Vestido Kjule Caso Sak Caso Sak Caso Sak Caso Sak Sucio Skitten Sucio Skitten Plato Talerken Plato Talerken Hacer Gjøre Hacer Gjøre Perro Hun Perro Hun Muñeca Duque Muñeca Duque Puerta Dör Puerta Dör Dibujar Tegne Dibujar Tegne Sueño Dröm Sueño Dröm Vestido Vestido Shula Tegel Tegel tambor seco seco pato oreja temprano tidig este 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 as Oreja Temprano Tidlig Este Øst Facil Lett Comer Spisa Vacio Fin Slut Fin Slut Fin Slut Fin Slut Motor 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 Disfrutar Neat Disfrutar Neat Disfrutar Neat Disfrutar Neat Suficiente Knock Suficiente Knock Suficiente Knock Suficiente Knock Borrador Mezclar Borrador Mezclar Borrador Mezclar Borrador Mezclar Cada Var Var Cada Var Cada Cada Var Ejemplo 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 Exelente Utmarket ¡Excelente! ¡Hexcitar! ¡Upphisa! ¡Hexcitar! 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 ¡Upphisa! Unsylning. 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 Fin. Slut. Fin. Slut. Motor. 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 Disfrutar. Niet. Disfrutar. Niet. Suficiente. Knock. Suficiente. Knock. Borrador. Vizclar. Borrador. Vizclar. Cada. Var. Cada. Var. Ejemplo. Exempel. Ejemplo. Exempel. Excelente. Utmerket. Excelente. Utmerket. Excitar. Oppisa. Excitar. Oppisa. Excusa. Unsylning. Excusa. Unsylning. Ejercicio. Ojo. Engra. Ejercicio. Ojo. Ooja. Ojo. Ojo 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 Cara Ansict Cara Ansict Cara Ansict Cara Ansict Hecho Factum Hecho Factum Hecho Factum Hecho Factum Justa Rettferdig Justa Rettferdig Justa Rettferdig Justa Rettferdig Rápido Rosk Rápido Rosk Rápido Rosk Rápido Rosk Gordo Fet Gordo Fett Gordo Fett Gordo Fett Famoso Brømt Famoso Brømt Famoso Brømt Famoso Brømt Pocos Pocos Fue Pocos Fue Pocos Fue Pocos Fue Campo Felt Ejercicio Trening Ejercicio Trening Ojo 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 Cara Ansikt Cara Ansikt Hatt Fatt 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 Hatt Ejercicio FETT FAMOSO BRAMPT FAMOSO BRAMPT POKOS FOH POKOS FOH CAMPO FELT CAMPO FELT LUCHA SHLOSS LUCHA SHLOSS LUCHA SHLOSS LUCHA SHLOSS GENAR FELT GENAR FELT GENAR FELT 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 HENKONTRAR FINNE HENKONTRAR FINNE HENKONTRAR HENKONTRAR FINNE MULTA скnt multa fint multa fint multa fint terminar blafarde terminar blafarde terminar blafarde terminar Bli ferdi. Fuego. Brann. Fuego. Brann. Fuego. Brann. Fuego. Brann. Pez. Fisk. Pez. Fisk. Pez. Fisk. Pez. Fisk. Fihar. Fasthsette. Fihar. Fasthsette. Fihar. Fásthsette. Bandera. Flagg. bandera flor flor lucha schloss llenar llenar fylla encontrar finna multa fint multa fint terminar bli ferdig terminar bli ferdig fuego brann fuego brann pez fisk pez fisk fijar fastsette fijar fastsette bandera flag bandera flag flor blomst flor blomst segir föl segir föl segir föl segir föl komida mat komida mat komida mat tonto tonto lura tonto lura tonto lura tonto lura fút para till para till para till para till olvidar glama olvidar glama olvidar olvidar glama olvidar glama tenedor gozel tenedor gozel tenedor gozel tenedor gozel gratis 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 padre for padre for padre for padre for sensación sola sensación sola sensación sola sensación sola seguir föl comida comida mat tonto lura tonto lura pie foot pie foot para till para till olvidar glamma olvidar glamma tenedor gozel tenedor gozel gratis 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 padre far padre far sensación fóla sensación fóla fresco 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 Lane fresco 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 force desde fro desde fro desde fro desde Fró Fruta Fruct Fruta Fruct Fruta Fruct Fruta Fruct Juego Spill Juego Spill Juego Spill Juego Spill Amable Skånsom Amable Skånsom Amable Skånsom Amable Skånsom Obtener Få Obtener Få Obtener Få Obtener Få Niña Píkja Niña Píkja Niña Píkja Niña Píkja Gi Guante Guante Hånske Guante Hånske Guante Guante Hånske Ir Gå Ir Hånske Guante Il ello Guante Deja Detivulicar Fruct Fruta Fruct Juego Spill Juego Spill Amable Skonsom Amable Skonsom Obtener Få Obtener Få Niña Pika Niña Pika Dar Gi Dar Gi Guante Honska Guante Honska Ir 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 Go Dios Gud Dios Gud Dios Gud Dios Gud Oro Guld Oro Guld Oro Guld Oro Guld Bueno Flink Bueno Flink Bueno Flink Bueno Flink Abuela Best Best Abuela Best Abuela Best More Abuela Best More Gris 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 Grå Genial Flott Genial Flott Genial Flott Genial Flott Verde Grønn Verde Grønn Verde Grønn Verde Grønn Suelo Boca Suelo Boca Suelo Boca Suelo Boca Crecer Voxa Crecer Voxa Crecer Voxa Guitarra Guitarra Guitar 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 Dios Good Dios Good Oro Gull Oro Gull Bueno Flink Bueno Flink Abuela Bestemor Abuela Bestemor Gris Gros Gros Genial Flott Genial Flott Verde Grønn Verde Grønn Suelo Bakke Suelo Bakke Crecer Voxer Crecer Voxer Guitar 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 Pelo Hår Pelo Hår Pelo Hår Mitad Hål Mitad Hål Mitad Hål Mitad Hål mano encargarse de encargarse de ocurrir ocurrir feliz Feliz Odio Haat Odio Haat Odio Haat Odio Haat Hell Kram Hell Kram Hell Kram ¿El? Com. Cabeza. Huda. Cabeza. Huda. Cabeza. Cabeza. Huda. Pelo. 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 Huda. Mitad. Hole. Mitad. Hole. Mano. Hon. Mano. Hon. Encargarse de. Hon. Hon. Encargarse de. Hon. Hon. Ocurrir. Share. Ocurrir. Skje. Feliz. Lykkelig. Feliz. Lykkelig. Sombrero. Hatt. Sombrero. Hatt. Odio. 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 Hell. Com. Hell. Com. Cabeza. Huda. Cabeza. Huda. Oír. Oír. Höra. Oír. Höra. Oír. Höra. Oír. Corazón. Yahta. Corazón. Yahta. Corazón. Yahta. Corazón. Yahta. Pesado. Tung. Pesado. Tung. Pesado. Tung. Hola. Hola. Ayuda. Yalt. Ayuda. Yalt. Ayuda. Yalt. Ayuda. Yalt. Gallina. Hema. Gallina. Hema. Gallina. Hema. Gallina. Hema. Haki. Har. Haki. Har. Haki. Har. Haki. Har. Esconder. Yemmezi. Esconder. Yemmezi. Esconder. Esconder. Yemmezi. Halt. Alto. Huy. Alto. Huy. Alto. Huy. Huy. Colina. ¡Höyda! 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 ¡Oír! ¡Höra! ¡Oír! ¡Höra! ¡Corazón! ¡Jarta! ¡Corazón! ¡Hierta! ¡Pesado! ¡Tung! ¡Pesado! ¡Tung! ¡Hola! ¡Hallo! ¡Hola! ¡Hallo! ¡Ayuda! ¡Hjelp! ¡Ayuda! ¡Hjelp! ¡Gallina! ¡Höna! ¡Gallina! ¡Höna! ¡Aquí! ¡Jar! ¡Aquí! ¡Jar! ¡Esconder! ¡Yemmezae! ¡Esconder! ¡Yemmezae! ¡Alto! ¡Höy! ¡Alto! ¡Höy! 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 tis casa tis casa tis hielo is hielo is hielo is hielo is isla 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 selva yungel selva yungel selva yungel selva yungel lago insha lago insha lago insha lago insha lago oh nana st lago Món Mónga Fiel Montaña Fiel Montaña Fiel Montaña Fiel Agradable Juguele Agradable Juguele Agradable Juguele Agradable. Hyggele. Vacaciones. Feria. Vacaciones. Feria. Casa. Tuz. Casa. Tuz. Hielo. Is. Hielo. Is. Isla. Isla. Selva. Yungil. Selva. Yungil. Lago. Incha. Lago. Incha. Mapa. Cut. Mapa. Cut. Mañana. Morn. Mañana. Morn. Montaña. Fiel. Montaña. Fiel. Agradable. Agradable. Hyggele. Agradable. Hyggele. Oficina. 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 Orangé. Pino. Fúru. Pino. Fúru. Pino. Pino. Fúru. Lluvia. Regn. Lluvia. Regn. Lluvia. Ráin. Lluvia. Ráin. Pregunta. Spashmó. Pregunta. Spashmó. Pregunta. Spashmó. Spashmó. Río. Elv. Río. Elv. Río. Elv. Río. Elv. Mar. Hove. Mar. Hove. Mar. Hove. Mar. Hove. Enviar. Enviar. Sheep. Enviar. Sheep. Enviar. Sheep. Plata. Sol. Plata. Suel. 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 Plata. Suel. Excursionismo. Futurir. Excursionismo. Futurir. Excursionismo. Futurir. Oficina. Oficina. Kontur. Oficina. Kontur. Naranja. Oranja. Naranja. Oranja. Pino. Furu. Pino. Furu. Ljubia. Rain. Ljubia. Rain. Pregunta. Spørsmål. Pregunta. Spørsmål. Río. Elv. Río. Elv. Mar. Hove. Mar. Hove. Enviar. Sheep. Enviar. Sheep. Plata. Suel. Plata. Suel. Excursionismo. Futurir. Excursionismo. Futurir. Golpear. Troufet. Golpear. Troufet. Golpear. Troufet. Golpear. Troufet. Sostener. 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 Golpear. Golpear. Sostener. Golpear. Agujero. Ola. Agujero. Golpear. agujero esperanza manguera manguera caballo caballo caliente caliente varmt caliente varmt hora cima hora cima hora cima como 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 cien 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 sosten agujero 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 esperanza hop hop esperanza hop manguera 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 caballo caballo calibre caballo ardeş caliente caliente varmt caliente varmt cien hundre cien hundre hambriento sulten hambriento sulten hambriento sulten hambriento sulten matar drepe matar drepe matar drepe matar drepe prisa shin nedai prisa shin nedai prisa shin nedai prisa shin nedai herir skade herir skade herir skade herir skade jo jo jai jo jai jai jo jai pensar synes penssat pensar sin sot pensar sin sin sot Cocina. Shucking. Rodilla. Knea. Rodilla. Knea. Rodilla. Knea. Rodilla. Cuchillo Golpe Golpe Hambriento Matar Drepe Prisa Skinner deg Herir Skade Skade Jeg Pensar Synesat Synesat Cocina Kjøkken 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 Rodilla Knee Rodilla Knee Kjøkken 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 ¿Ves? Enfermo. Ya vil. Enfermo. Ya vil. Enfermo. Ya vil. Ya vil. Hen. I. Hen. I. Hen. Y. hen I Tinta Bleck Tinta Bleck Tinta Bleck Tinta Bleck Introducir Introducere Introducir Introducer introducir eso trabajo 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 unirse 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 saltar hoppa saltar hoppa sí vis sí vis enfermo yo enfermo yo en y en y tinta black tinta black introducir 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 eso 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 trabajo job trabajo job unirse 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 saltar hoppa saltar hoppa solo bara solo bara mantener bujola mantener bujola mantener bujola mantener bujola llave knuckle llave knuckle llave knuckle 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 patada sporke patada sporke patada sporke patada sporke tipo snill tipo snill tipo snill rey konge rey konge rey konge konge rey konge saber vet saber vet saber vet saber vet dama 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 lamp 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 ultimo siesta último siesta ultimo siesta ultimo Sista Risa Láter Risa Láter Risa Láter Risa Láter Mantener Bujolla Mantener Bujolla Llave Nøkkel Llave Nøkkel Patada Sparka Patada Sparka Tipo Snill Tipo Snill Rey Konga Rey Konga Saber Vet Saber Vet Dama 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 Lampara Lampa Lampara Lampa Último Último Sista Último Risa Lotter Risa Lotter Dirigir Leda Dirigir Leda Dirigir Leda Dirigir Leda Hoja Blanc Hoja Blanc Hoja Blanc Hoja Blå Aprender Lære Aprender Lære Aprender Lære Aprender Lære Salir Permisjon Salir Permisjon Permisjon Salir Permisjon Izkerva Venstre Izkerva Venstre Izkerva Venstre Izkerva Venstre Peruna Byn Pierna Byn Pierna Byn Pierna Byn 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 Lección Lexa Lección Lexa lección, lexa, lección, lexa, dejar, lo, dejar, lo, dejar, lo, dejar, lo, carta, brev, biblioteca, 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 Biblioteca Dirigir Leder Hoja Aprender Aprender Salir Permisión Salir Permisión Izquierda Venstre Izquierda Venstre Pierna Bein Pierna Bein Lección Leksa Leksa Dejar La Dejar La Carta Brev Carta Brev Biblioteca 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 Mentira Oliga Mentira Oliga Mentira Oliga Mentira Oliga Ligero Lis Ligero Lis Ligero Lis Ligero Lis Me Me gusta Me gusta Som Me gusta Som Me gusta Som Lin Ligero Linne Linneer 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 León León Löwe Labio Lepa Labio Lepa Labio Lepa Labio Lepa Lista 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 Escucha Lito Escucha Lito Escucha Lito Escucha Lito Pequeño, lit. Vivir, buh. Mentira, oliga. Ligero, lis. Me gusta, som. Línea. 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 León. Löva. León. Löva. Labio. Lapa. Labio. Lapa. Lista. 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 Escucha. Lista. Lista. Escucha. Lista. Pequeño. Lit. Pequeño. Lit. Vivir. Vivir. Bu. Largo. Long. 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 Mira. Sé. Mira. Sé. Mira. Sé. Perder. O tape. Perder. O tape. Perder. O tape. Perder. O tape. Mucho. Mía. Mucho. Mía. Mucho. Mía. Mucho. Mía. Ruidoso. Hate. Ruidoso. Hate. Ruidoso. Hate. Ruidoso. Hate. amor bajo bajo suerte 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 almuerzo 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 correo post correo post correo post correo post largo 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 long mira ser mira ser perder o tape perder o tape mucho mía mucho mía ruidoso höyt ruidoso höyt amor kialihet amor kialihet bajo 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 suerte 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 helde almuerzo 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 mensh correo post correo post hombre mom hombre mom hombre mom hombre mom muchos muchos mon muchos mon muchos mon mon marzo mos marzo mos marzo marzo morse mercado market mercado market mercado market mercado market casar yifte say casar yifte say Gifte se. Importar. Saken. Importar. Saken. Importar. Saken. Mayo. Com. Mayo. Com. Mayo. Com. Mayo. Com. Carne. Kjött. Carne. Kjött. Carne. Kjött. Carne. Kjött. Reunirse. Möta. Reunirse. Möta. Reunirse. Möta. Reunirse. Möta. Metro. Möler. Metro. Möler. Metro. Möler. Möler. Hombre. 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 Mercado 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 Casar Gifte se Casar Gifte se Importar Saken Importar Saken Mayo Con Mayo Con Carne Kjøtt Carne Kjøtt Reunirse Möta Reunirse Möta Metro Moler Metro Möter Medio Mitten Medio Mitten Medio Mitten Medio Mitten Leche Melk Leche Leche Minuto Espejo Espejo Modelo Modelo Dinero Penger Dinero Mont Mes Mont Mes Mont Luna 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 Mona Madre Mur Madre Mur Madre Mur Madre Mur Medio Mitten Medio Mitten Leche Milk Leche Milk Minuto 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 Minut Espejo Speil Espejo Speil Speil Modelo 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 Dinero Penger Dinero Penger Monro Mono Mono P Mor Boca Mún Boca Mún Mún Boca Mún Movimiento Bevege Se Movimiento Bevege Se Movimiento Bevege Se Dentro In y Dentro In y Dentro In y Dentro In y Música Mún Música Músíc 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 Debe Mò Db Mò Debe Mò Debe nombre estrecho estrecho cerca nar cuello 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 boca mun movimiento bewege dentro dentro música música debe 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 nombre 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 estrecho small estrecho small cerca mar cuello moquia cuello moquia necesitar trena trena necesitar trena nunca nunca oltre nunca oltre nunca oltre nunca oltre no 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 nuevo ni noticias ni hater noticias ni hater noticias ni hater noticias ni hater Siguiente. Nesta. Ruido. Broc. Ruido. Broc. Ruido. Broc. Ruido. Broc. Nariz. Nesta. Nariz. Nesta. Nariz. Nesta. Nariz. Nesta. No. Ikea. No. Ikea. No. Ikea. No. Ikea. Nota. Mark. Nota. Mark. Mark. Nota. Mark. Mark. Ahora. No. 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 número 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 nunca o aldre nunca all 3 nuevo NIE 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 Noticias NIEHATER Noticias NIEHATER Siguiente NESTA Siguiente NESTA RUIDO BROC RUIDO BROC NARIZ NESA NARIZ NESA NO IQUE NO IQUE NOTA MARK NOTA MARK AHORA NO AHORA NO NUMERO 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 ENFERMERA ENFERMERA SYKEPLAYER ENFERMERA SYKEPLAYER ENFERMERA ENFERMERA SYKEPLAYER Apagado. Petróleo. Antiguo. Gommel. Una vez. Solamente. Abierto. Afuera. 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 Página. 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 Sida. Página. Enfermera. Página. 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 cloquia, apagado, of, petróleo, olia, petróleo, olia, antiguo, gomel, antiguo, gomel, una vez, una vez, solamente, bare, abierto, abierto, afuera, uta, afuera, uta, pagina, sida, pagina, sida, pintar, moling, pintar, moling, pintar, moling, par, por, par, por, par, por, par, por, pantalones, buxer, pantalones, buxer, papel, papir, papel, papel, papir, papel, 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 papir, perdón, tilje, 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 parque, parquera, parque, 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 parque ¿Por qué era? Partido por ti Partido por ti Pasar Paga Partido por ti Pintar Pintar Par Pantalones Buxer Pantalones Buxer Papel Papir Papel Papir Perdón Tilje Parque 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 Partido 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 Parti Pasar 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 Pagar Patola Path Preto Perra Para 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 Pera, para, bolígrafo, pen, bolígrafo, pen, bolígrafo, pen. Lapiz, blígrafo, pen, bolígrafo, pen. Mennesker, recoger, plúca, recoger, plúca, imágen, bílda, imágen, bílda. Imágen, bílda, imágen, bílda. Trozo, stica. Trozo, stica. Trozo, stica. Trozo, stica. Cerdo, gris. Cerdo, gris. Cerdo, gris. Cerdo, gris. Piloto, pilúd. Piloto, pilúd. Piloto, pilúd. Piloto, pilúd. Halviler. Top. Halviler. Top. Halviler. Top. Halviler. Top. Pera. Kpara. Pera. Kpara. Bolígrafo Pen Bolígrafo Pen Lapiz Blyant Lapiz Blyant Gente Mennesker Gente Mennesker Recoger Plucke Imagen Bilda Imagen Bilda Trozo Stücke Trozo Stücke Cerdo Gris Cerdo Gris Piloto 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 Alfiler Top Alfiler Top Rosado Rusa Rosado Rusa Rosado 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 Tuvo Tuvo Rør Tuvo Rør Tuvo Tuvo Rør Lugar 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 Stead Lugar Lugar Stead Havion 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 Fly Havion Havion Fly Havion Planta Amleg Amleg Planta Amleg Planta Amleg Planta Amleg Lugar Spel 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 Jugar Spel Jugar Spel Spel Placer Gleada Breda Placer Glada Placer Gleada Bolsillo Luma Bolsillo Luma Bolsillo Luma Bolsillo LUMME Punto Punct Punto Punct Punto Punct 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 Policía 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 Policía. Rosado. Rosa. Rosado. Rosa. Tuvo. Rör. Tuvo. Rör. Lugar. Sted. Lugar. Sted. Avión. Fly. Avión. Fly. Planta. Anlegg. Planta. Anlegg. Jugar. Spille. Jugar. Spille. Placer. Glede. Placer. Gläder. Bolsillo. Luma. Bolsillo. Luma. Punto. Punct. 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 Policía. 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 Piscina. Piscina. Busen. Piscina. Bocsing. Bocsing. Piscina. Bocsing. Pobre. Fotia. Pobre. Fotia. Pobre. Fattia Poster Placot 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 Patata Potet Patata Potet Patata Potet Patata Potet Praktica Öve på Praktica Öve på Praktica Öve på Praktica Öve på Presente Nåverne Presente Nåverne Presente Nåverne Presente Nåverne Bonita Ganske Bonita Ganske Bonita Ganske Bonita Ganske Impresjon Skrive ut Impresjon Skrive ut Impresjon Skrive ut Impresjon Skrive ut Haller Drå Haller Drå Haller Drå Haller Drå Empujer Tryck Piscina Båseng Piscina Båseng Pobre Fatia Pobre Fatia Poster Plåkat Poster Plåkat Potep Potet Potet Patata Potet Potet Praktica Öve på Praktica Öve på Presente Nåverne Presente Nåverne Nåverne Bonita Bonita. Ganske. Bonita. Ganske. Impresión. Skrive ut. Impresión. Skrive ut. Hallar. Dra. Hallar. Dra. Empujar. Tryck. Empujar. Tryck. Å. Eller. Å. Eller. Å. Eller. Poner. Sette. Poner. Sette. poner sette poner sette dreina dronning dreina dronning dreina dronning dreina dronning tranquilo stilla tranquilo stilla tranquilo stilla tranquilo stilla arcoiris reinbue arcoiris reinbue arcoiris reinbue arcoiris reinbue leer LESA LISTO LISTO Grabar LISTO 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 PONER SETTE DREINA DRONNING DRONNING TRANQUILO STILLA TRANQUILO STILLA ARCOIRIS REINBUE ARCOIRIS REINBUE LEER LESA LEER LESA LISTO CLAR LISTO CLAR GRABAR TAP GRABAR TAP ROJO RÖD ROJO RÖD RECUERDA HUSKE RECUERDA HUSKE DE DE OF DE OF DE OF REPETIR REPETIR IENTAN REPETIR 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 muff regreso Cinta. Bon. Arroz. Rico. Rico. Paseo. Paseo. Ri. Paseo. Ri. Paseo. Ri. Correcto. Ikesant. Correcto. Ikesant. Correcto. Ikesant. Correcto. Anillo. Ikesant. Anillo. Ri. Ri. Anillo. Ri. Anillo. Ri. Anillo. Ri. 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 Po wei. Vei. La carretera. Vei. De. Av. De Repetir Repetir Regreso Cinta Bon Arroz Ris Arroz Ris Rico Rik Rik Paseo Ri Paseo Ri Correcto Ikke sant Anillo Anillo Ri La carretera Vai La carretera Vai Coete Rocket 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 Coete Rocket Coete Rocket Rodar Run Rodar Run Rodar Run Rodar Run Norte Nour 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 Habitación Erunto. Habitación Erunto. Habitación Erunto. Redondo. Eré. Redondo. Eré. Redondo. Eré. Redondo. Eré. en regla, hasker, regla, hasker, regla, hasker, regla, hasker, a menudo, ofta, a menudo, ofta, a menudo, ofta, a menudo, ofta, correr, lupa, correr, lupa, correr, lupa, triste, laisai, triste, laisai, triste, laisai, seguro, sicur, 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 cohet, roket, rohet, rodar, rull, rohet, 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 rodar, Norte. Núir. Norte. Núir. Habitación. Rúm. Habitación. Rúm. Redondo. Erén. Redondo. Erén. Regla. Hásker. Regla. Hásker. A menudo. Ofta. A menudo. Ofta. Correr. Løper. Correr. Løper. Triste. Leisai. Triste. Leisai. Seguro. Sikker. Seguro. Sikker. Otro. Amm. Otro. Amm. Otro. Amm. Otro. Amm. Ensalada. Ensalada. Salat. Ensalada. Salat. Ensalada. Salat. Mismo. Somme. Mismo. Somme. Mismo. Mismo. Somme. Decir. Si. Decir. Si. Decir. Si. Decir. Sí. Colegio. Escuela. Colegio. Escuela. Colegio. Escuela. Colegio. Escuela. Puntuación. Poingsum. Puntuación. Poingsum. Puntuación. Puntuación. Temporada. 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 Asiento. 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 Ver. 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 Vender. Vender. Sella. Vender. Sella. Vender. Sella. Otro. Amn. Otro. Amn. En. En. Am. Lay. En. escuela puntuación 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 temporada oeste temporada oeste asiento santa asiento santa ver se ver se vender sel 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 palo pinna palo pinna palo pinna palo pinna piedra stein piedra stein piedra stein conjunto set enfermos sick enfermos sick enfermos sick enfermos sick ella ella hun ella hun ella hun hun canta canta singa canta singa canta singa canta singa sentar sista sentar sista sentar sista sentar sista oveja 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 sal oveja oveja sal camisa chuta camisa chuta camisa chuta camisa chuta zapato schu zapato schu zapato schu zapato schu palo pinna palo pinna piedra stein 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 conjunto set conjunto set enfermos syk enfermos syk ella hun ella canta canta singa canta singa sentar sista 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 oveja sal oveja sal camisa chuta camisa chuta zapato schu zapato schu disparo scud disparo scud disparo scud disparo escuda scud 守 bing shop 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 estate shop 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 corto diapositiva diapositiva hombro diapositiva gritar 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 diapositiva gritar 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 tienda boutique corto cort corto cort diapositiva 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 Duca 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 Firmar Jilt Firmar Jilt Señor Her Señor Her Hermana Söster Hermana Söster Hermana Söster Hermana Söster Tamaño Stolsa Tamaño Stolsa Tamaño Stolsa Tamaño Stolsa Cielo Himmel Cielo Himmel Cielo Himmel Cielo Himmel Nieve Snö Nieve Snö Nieve Snö Espacio Espacio Rune Espacio Espacio Rune Espacio Rune Verano Somer Verano Verano Somer Verano Somer Pueblo B Bi Pueblo Bi Pueblo Bi Pueblo Bi Tulipan 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 Vegetal Grönsak Vegetal Grönsak Vegetal Grönsak Vegetal Grönsak Guerra Krig Guerra Krig Guerra Krig Guerra Krig Hermana Söster Hermana Söster Tamaño Stolsa Tamaño Stolsa Cielo Himmel Cielo Himmel Nieve Snö Nieve Snö Espacio Room Room Espacio Room Verano Sommer Verano Sommer Pueblo By 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 Tulipan 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 Vegetal Grönsak Vegetal Grönsak Guerra 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 Krig Ventana Windu Ventana Windu Ventana Windu Invierno Winter Invierno Winter Invierno Winter Invierno Winter Amarillo Guld Amarillo Guld Amarillo Guld Amarillo Guld Bella Störf Störf Pettinar 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 Gå Pettinar Pettinar Gå Pettinar patinar go por chater falda shut falda shut falda shut falda shut dormir sova dormir sova dormir sova dormir sova lento langsom lento langsom lento langsom lento langsom pekeña likn pekeña likn pekeña likn pekeña likn oler lygta oler lygta oler lygta ventana 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 vindu invierno winter amarillo amarillo gull amarillo gull bella falda 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 kjørt kjørt liten liten oler lygta lygta sonreir smil sonreir smil sonreir smil fumar roik fumar roik fumar roik fumar fumar roik asique so asique so asique so asique so habon so habon so habon so habon so so football 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 Fútbol, 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 calcetín, soc, calcetín, soc, calcetín, soc, calcetín, soc, suave, mic, suave, mic. superi blowing, mic, suave, mic, suave, mic. Algunos. Nun. Algunos. Nun. Algunos. Nun. Algunos. Nun. Hijo. Son. Hijo. Hijo Deberá Sonreír Sonreír Fumar Así que So Jabón Sopa Jabón Sopa Fútbol 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 Calcetín Sock Calcetín Sock Suave Meek Algunos Noen Algunos Hijo Sön Deberá Skull Deberá Skull Forma Form 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 Pronto Snart Pronto Snart Pronto Snart Pronto Snart lo siento un chill sonar lead sonar lead sonar lead sonar lead sopa sipa sopa sipa sopa sipa sopa sipa sor 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 havlar snakka havlar snakka havlar snakka velocidad hastighet velocidad hastighet velocidad hastighet velocidad hastighet deletrear stave deletrear stave deletrear stave deletrear stave gastar bruke gastar bruke gastar bruke gastar bruke form 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 pronto snak pronto snak lo siento un chill lo siento un chill sonar lead Sonar Lyd Sopa Supa Sur Hablar Snacka Hablar Snacka Velocidad Hastighet Velocidad Hastighet Deletrear Stave Deletrear Stave Gastar Bruke Gastar Bruke Kuchara Se Kuchara She Cuchara She Cuchara She Primavera Vor Primavera Vor Primavera Vor Primavera Vor Cuadrado Cuadrado Torga Cuadrado Torga Cuadrado Cuadrado Torga Escalera Trap Trap Escalera Trap Escalera Escalera Trap Sello Stempla Sello Stempla Sello Stempla Detener Stop Stop Detener Stop Detener Stop Detener Stop Estrella Estrella Stempla Estrella Stempla Estrella Estrella Stempla Estación estación permanecer permanecer vapor dump vapor dump vapor dump vapor dump dump cuchara she cuchara she primavera vor primavera vor cuadrado torga cuadrado torga escalera trop escalera trop stop sello stempla sello stempla detener stop detener stop estrella 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 estación 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 permanecer opolosa permanecer opolosa vapor bump vapor bump paso skritt paso skritt paso skritt paso skritt llenar boutique historia 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 estufa confir estufa confir estufa confir estufa confir derecho red derecho red derecho red extraño red extraño ror extraño ror ror extraño ror fresa yurbar fresa yurbar fresa yurbar fresa yurbar calle gata calle gata calle gata calle gata huelga huelga strike huelga strike huelga strike huelga stark fuerte 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 stark paso script paso script almacenar almacenar boutique almacenar boutique historia 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 estufa confir estufa confir derecho red red derecho red extraño ror extraño ror fresa yurbar fresa yurbar calle 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 gata 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 yurbar gata Strike Fuerte Stark Fuerte Stark Estudiar Studere Estudiar Studere Estudiar 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 Estúpido Dum DUM? SUBTERRANEO SUBTERRANEO AZÚCAR AZÚCAR SUPERMERCADO POR SUPUESTO SICKER SORPRESA OVERRASKELSE SORPRESA OVERRASKELSE SORPRESA OVERRASKELSE Suéter, génser, dulce, söt, dulce, söt, dulce, söt, dulce, söt, dulce. Söt, estudiar, 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 estúpido, dum, estúpido, dum, subterraneo, undergrønnspan, subterraneo, undergrønnspan, azúcar, azúcar, dom, sol, supermercado, 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 por supuesto, sikker, por supuesto, sikker, sorpresa, overraskelsa, sorpresa, overraskelsa, suéter, génser, suéter, génser, dulce, söt, dulce, söt, nadar, svama, nadar, svama, nadar, svama, nadar, svama, nadar. Oscilación Oscilación Cambiar Cambiar Mesa Burr Mesa Burr Te 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 Enseñar Láre bort Enseñar Láre bort Enseñar Láre bort Enseñar Láre bort Telefono. Reisa. Televisión. Fianshin. Televisión. Fianshin. Televisión. Fianshin. Nadar. Swamma. Nadar. Swamma. Oscilación. Sviña. Oscilación. Swingue. Cambiar. Bito om. Cambiar. Bito om. Mesa. Bur. Mesa. Bur. Gusto. Smok. Gusto. Smok. Te. 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 Enseñar. Lære bort. Enseñar. Lære bort. Telefono. Telefon. Telefono. Telefon. Viaje. Viaje. Reisa. Televisión. Fianshin. Televisión. Fianshin. Temple. Tæmplo. Tænning. Tæmplo. Tænning. Tæmplo. Tænning. Tænplø. Tænning. ¿Qué? Em. Tokia. Gracias. Tokia. Gracias. Tokia. Tokia. S. Ot. S. Ot. S. Ot. S. Ot. Grueso. Tic. Grueso. Tic. Grueso. Tic. Grueso. Tic. Delgado. Tin. Delgado. Tin. Delgado. Tin. Delgado. Tin. Cosa. Tring. Cosa. Tring. Cosa. Tring. Cosa. Tring. Tic. 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 Dasta. Mediante. Yanom. Mediante. Yanom. Mediante. Yanom. Mediante. Yanom. Templo. Tening. Templo. Tening. Que. En. Que. En. Gracias. Toque. Gracias. Toque. Ese. Aat. Ese. Aat. Grueso. Tic. Grueso. Tic. Delgado. Tin. Delgado. Tin. Cosa. Tring. Cosa. Tring. Sediento. Töst. Sediento. Töst. Esta. Data. Esta. Data. Mediante. Yanom. Mediante. Yanom. Lánzar. Costa. Lanfar. Costa. Lanfar. Costa. Lanfar. Costa. Boleto. Billet. Boleto. Billet. Boleto. Billet. Corbata. Schlips. Corbata. Schlips. Corbata. Schlips. Corbata. Schlips. Hashtake. Intel. Hashtake. Intel. Hashtake. Intel. ¿Hasta qué? Intil Camsado Trett Camsado Trett Camsado Camsado Trett Hoy I dag Hoy I dag Hoy I dag Hoy I dag Juntos Sammen Juntos Sammen Juntos 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 Tomate Tomat Tomate 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 Oso También Oso También Oso También Oso Diente Tom Diente Tom Diente Tom Diente Tom Lánfar Costa Lánfar Costa Boleto Billet 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 Corbata Schlips Corbata Schlips Corbata Hasta que Intil Hasta que Intil Cansado 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 Trett Hoy I dag Hoy Juntos Tomate También Diente Tom Diente Tom Parte superior Top Parte superior Top Parte superior Top Parte superior Top Toque Topo Toque Topo Toque Topo Toque Topo Juguete Lekito Juguete Lekito Juguete Lekito Juguete Lekito Tøy 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 Træ Tøy Tøy Giro. Sving. Dos veces. Para aguas. Para aguas. Parte superior. Top. Toque. Juguete. Leketøy. Entrenar. Tog. Entrenar. Herbol. Tre. Arbol. Tre. Kamión. Lastebil. Tratar. Prøvet. Tratar. Prøvet. Giro. Sving. Giro. Sving. Dos veces. To ganger. Dos veces. To ganger. Para aguas. Paraplu. Para aguas. Paraplu. Tio. Onkel. Tio. Onkel. Tio. Onkel. Tio. Onkel. Entender. Forstår. Entender. Forstår. Entender. Forstår. Hasta. För. Hasta. För. Hasta. För. Arriba. Arriba. Opp. Arriba. Opp. Arriba. Opp. Utilifar. Druk. Utilifar. Druk. Utilifar. Utilizar Muy Visitar 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 Besök Violin 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 Espere Vanta Espere Vanta Espere Vanta Espere Vanta Despertar Vokna Despertar Vokna Despertar Vokna Despertar Vokna Tio Onkel Tio Onkel Entender 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 Forstå Hasta För Hasta För Arriba Up Up Arriba Up Utilizar Bruk Utilizar Bruk Muy Vi Veld Muy Veld Visitar 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 Besök Violin 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 Espere Venta Venta Espere Venta Despertar Vokna Despertar Vokna Caminar Go Caminar Go Caminar Caminar Go Moi Pared Veg Pared Veg Pared Veg Pared Veg Querer Ville Querer Ville Querer 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 Ville Calentar Varm Calentar Varm Calentar Varm Calentar Varm Lavar Vask Lavar Vosk Lavar Vosk Lavar Vosk Residuos Orphol Residuos Orphol Residuos Orphol Residuos Orphol agua Vam agua Van agua Van agua Van Camino Vai Camino Vai Camino Vai Camino why nosotros we nosotros we nosotros we nosotros we débiles zwak débiles zwak débiles zwak Débiles. Swock. Caminar. Go. Caminar. Go. Pared. Weg. Pared. Weg. Querer. Will. Querer. Will. Calentar. Warm. Calentar. Warm. Lavar. Vosk. Lavar. Vosk. Residuos. Avfall. Residuos. Avfall. Agua. Van. Agua. Van. Camino. Vai. Camino. Vai. Nosotros. Vi. Nosotros. Vi. Débiles. Swock. Débiles. Swock. Vestir. Vestir. Hopo. Vestir. Hopo. Vestir. Hopo. Clima. Var. Clima. Var. 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 Clima. Var. Semana. Oka. Uka. VNET. Semana. Uka. Semana. Uka. Vuh. VENVENIDO. VELKOMEN. VENVENIDO. VÄLLCOME. VLKOMEN. Bien, bienvenido, bienvenido, bienvenido. West Mojado Vot Mojado Vot Mojado Vot Mojado Vot Mil Tusen Mil Tusen Mil Tusen Mil Tusen Ke Va Ke Va Ke Va Ke Va Tomar Tuo Tomar Tuo Tomar Tuo Tomar Tuo Vestir Hopo Vestir Hopo Clima Var 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 Semana Uca Semana Uca Bienvenido Velkommen Bienvenido Velkommen Bien Bien Vivid Bien Vivid Oeste West Oeste West Mojado Vot Mojado Vot Mil Tusen 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 Que Va Que Va Tomar Tuo Tomar Tuo Cuando Nor Cuando Nor Cuando Nor Cuando Nor Donde Vor Donde Vor Donde Vor Donde Vos Qual Hvilken 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 Blanco Hvit Blanco Hvit Blanco Vít Blanco Vít Quien Vem Quien Vem Quien Vem Quien Vem Por qué Por 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 Amplio. 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 Sera. Vil. Ganar. Vinde. Ganar. Vinde. Ganar. Vinde. Ganar. Vinde. Cuando. Nor. Når. Donde. Vår. Donde. Vår. Hval. Hval. Vilken. Hval. Vilken. Blanco. Hvit. Blanco. Hvit. Quien. Vem. Quien. Vem. Por qué. Wurfor. Por qué. Wurfor. La. 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 De. Amplio. Brea. Amplio. Brea. Será. será ganar ganar viento 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 entonces dar a tur entonces dar a tur entonces dar a tur dar a tur ahí dar ahí ahí ellos de ellos de ellos de mañana y mor mañana y mor mañana y mor mañana y mor a la vinge a la vinge a la vinge con m con m con m con con me mujer kvinna mujer kvinna mujer kvinna mujer kvinna preguntarse lúripo preguntarse lúripo preguntarse lúripo preguntarse lúripo madera tre madera tre madera tre madera tre viento 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 entonces 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 dar ahí dar ahí dar ellos de ellos de mañana y 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 con con me mujer kvinna mujer kvinna preguntarse lúripo preguntarse lúripo madera tre madera tre palabra palabra ur palabra ur palabra ur ur mundo verden mundo verden mundo verden mundo verden escribir escriba escribir escriba escribir 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 escriba esta noche igual esta noche igual esta noche igual esta noche igual incorrecto file incorrecto file incorrecto file incorrecto file tú tú du 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 j joven un joven un joven un joven un cero nul nul cero nul cero nul cero nul año o o o o o o o o si yo si yo si yo palabra u uur 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 verden mundo verden escribir escriba escribir escribir esta noche i kveld esta noche i kveld incorrecto file incorrecto file tú du 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 joven joven ung cero nul cero nul año år año år si 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 ya y y y y y y no 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 l